Bienvenidos a los estudiantes de literatura virtual a este nuevo cuatrimestre. Quería presentarme, mi nombre es Santiago Gómez, soy el decano de la Facultad de Comunicación y Artes Audiovisuales de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y quiero participar en esta lección inaugural a la que me han invitado sobre el tema de la literatura virtual, online, sobre la cual tengo las siguientes opiniones. A mi juicio la característica principal de este nuevo fenómeno es que por primera vez se hace literatura que vincula texto, el mundo de lo textual con el mundo de lo sonoro y de lo visual, a diferencia de un mundo anterior en el que la literatura se remitía únicamente a lo textual de manera principal, aunque con algunas excepciones a algo visual a través de ilustraciones o gráficos. Pero digamos yo creo que esa es la gran diferencia de los dos productos. Con el advenimiento de las nuevas tecnologías, quienes acceden hoy a ese producto de literatura online se enfrentan a una plataforma convergente de varios medios que convierten la experiencia de lectura en una actividad significativamente diferente a la anterior. Considero que la principal modificación que ha representado esa llegada a las nuevas tecnologías le apunta principalmente a la eliminación de los intermediarios en el proceso de producción y distribución del producto final, es decir, se eliminan editoriales y distribuidoras dentro de ese ciclo de manera mayoritaria en la medida en que el escritor cada vez depende menos de las editoriales para hacer conocer o vender su obra y eso tiene unas ventajas a mi juicio importantes. En primer lugar, permite una mayor distribución de las obras literarias. Segundo, acerca una literatura antes inacequible a unos renglones etarios de la sociedad que no accedían mucho a esos productos. Por ejemplo, los jóvenes que cada día están más acostumbrados a esas plataformas convergentes que a la literatura o los textos escritos en papel y adicionalmente favorecen la existencia de lo que Toffler denominó por allá en la época de los 80 prosumidor. El prosumidor como un consumidor que es capaz de producir en torno a ese producto que ha consumido. Varias experiencias indican que en los blogs o en la producción literaria que se distribuye a través de redes sociales la historia original se enriquece a través de esa interacción entre escritor y lector y termina generando unas historias tan o más fascinantes que la historia inicial. Y a varios de esos casos me refiero en la lección inaugural que he preparado para ustedes. El problema a mi juicio y el temor que genera para los románticos de la literatura en papel el advenimiento de estas nuevas tecnologías es posiblemente que nos enfrentamos a una serie de productores de contenido que no están tan preparados en la medida en que no se les exigen tantas condiciones de mercado para devular su obra, lo cual nos lleva también a que debemos recuperar como ética en estas nuevas plataformas de distribución el ejercicio de la producción consciente. Es decir, los productores deben reconocer que en la medida en que publiquen en tecnologías avanzadas su obra va a estar siendo leída, vista, observada y criticada por unos públicos que antes no lo hacían y por tanto deben exigirse más calidad en esos contenidos. Adicionalmente, creo también que los temores que generan estas nuevas tecnologías frente a la desaparición de los libros en físico son en alguna medida infundados. Si pensamos, la literatura en papel y la literatura en pantalla son dos productos diferentes así como la televisión y la radio son dos productos diferentes. La aparición de los libros de bolsillo no representó la desaparición de los libros de pasta dura por tanto no creo que el mercado, que es lo que realmente se modifica por la aparición de esta nueva literatura tienda hacia la desaparición de los libros físicos y si eso es así, es única y exclusivamente porque los consumidores dejan de preferirlos. Por tanto, en unas lógicas de mercado donde la distribución se modifica, donde la producción se modifica, el consumo se modificará única y exclusivamente en la medida en que la demanda por ese producto disminuya. En últimas, creo que el problema y el debate que hay que hacer más allá de si lo que leemos se va a modificar como formato, yo creo que el problema es principalmente que leemos muy poco y yo creo que esa debería ser la preocupación. Los invito entonces a que accedan al archivo de la lección inaugural en la que explico más en detalle mis hipótesis sobre lo que representa la aparición de la literatura online y cómo esta realidad modificará las lógicas de producción, distribución y lectura de literatura en el mundo contemporáneo.